¿Jimmy Uso atacará, confrontará e impedirá de que Jey sea nuevo campeón? Aquí analizaremos este posible desafío, así que te invito a que ataque hasta el final. Y antes de comenzar, déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de W. Amigos, se viene el round, camino en la Venetian Chamber, el último round. Ahora, la cosa para Jey Uso se pone emocionante. Se va a enfrentar a quién? A Gunther por el campeonato intercontinental. Pero esto no va a ser tan sencillo, eh. Me huele que en un rato del combate pueda aparecer Jimmy Uso, que quiere quizás atacar a su hermano. Recordemos de que los dos no se llevan para nada bien en el ring hoy por hoy. Pero creo que esto podría ser porque quizás Jimmy no quiere que su hermano brille con luz propia. Ahora que Jey ya no está en el linaje, pues Jimmy creo de que puede que pueda, quiera convencer de que regrese Jey y formen de nuevo ese anclaje que fue muy brillante. Recordemos de que el último careo que hubo entre Jimmy Uso y Jey Uso fue en enero, en Royal Rumble. Justamente Jey Uso ingresaba con el número uno y Jimmy Uso ingresaba con el número dos. Qué locura, tenían un careo emocionante el uno y el dos de la batalla real masculina. La gente lo disfrutó, eh. A pesar de que fue corto lo que tuvieron, los dos se dieron por todos lados del ring. Final de cuentas, no hubo una cuenta de tres porque, pues, obviamente era una batalla real. Tenían que eliminárselo por encima de la tercera cuerda. Ahora vamos a ver qué pasa porque, pues, Jimmy yo creo que va a estar muy pendiente de este combate. Lea a su hermano. Que podría ser el primer campeonato individual que pueda ganar Jey Uso. Así que me huele que Jimmy ataca a su hermano y aquí empiece ya su propia rivalidad camino a WrestleMania 40. Ojo con eso. Creo yo de que el combate que tengan tanto Jimmy, perdón, Jey Uso con Gunter y lo que pueda haber por ahí Jimmy Uso, quizás podría ser el impulso para que su propio hermano Jimmy rete a Jey Uso. Ojo, Jimmy Uso ya le costó el título a Jey cuando se enfrentaba a Roman Reyes con Jey Uso. Sobre Slam. Eso fue el año pasado. Creo que todos recordamos eso. Ahora no vaya a ser de que quizás Jimmy Uso y Jey tengan otro cario, pero esta vez por el título intercontinental. Así que, amigos, se pone emocionante eso. Recuerden que si Jey Uso gana en WrestleMania, gana en RUN y le quita el título a Gunter, iría a WrestleMania siendo campeón. Y si Gunter gana el combate, pues, va como campeón intercontinental a WrestleMania y tiene que defenderlo sí o sí. Así que se pone emocionante esto. ¿Qué piensas tú? ¿Será que realmente Jimmy Uso intervindará en el combate de Gunter con Jey Uso? Y al final de cuentas, Jey se queda sin nada. Por favor, dejadme tus comentarios allí. Y bueno, si es fruto de este video, pues déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE en español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!